Y estos famosos no perdieron la oportunidad de ir al concierto de Suga en Los Ángeles. En el concierto de Suga se evidenció la exitosa participación del cantante estadounidense Max, quien colaboró junto a Suga en la canción Blueberry Eyes y Burn It. Además de estar presente entre la multitud, el artista también se subió al escenario para hacer una interpretación con el cantante. Por si fuera poco, The Roze, reconocida por ser una banda coreana de rock, también asistió al concierto, incluso su amigo cercano Kim Woon Sung, quien participó en una canción con Suga. Sus fanáticos no pudieron estar más contentos, ya que después de su participación en el concierto, también pudieron tomarse algunas fotos con los miembros de la talentosa banda. Diferentes fotos y videos han circulado en las redes sociales en donde muestran la gran euforia de ARMY y los fanáticos con sus lentes grabaron desde muchos ángulos los momentos que se vivieron con los artistas. Claramente sobra decir que los conciertos de Min Jong-gi han sido un rotundo éxito, aunque también recordemos la participación de Hell Sea en el concierto de Suga. Y ARMY también asistió junto a Jungkook a la fiesta de Jenny de Blackpink. La cantante recientemente hizo oficial su colaboración con la marca de ropa exterior e interior, con lo cual consiguió un exitoso récord de ventas de al menos un segundo. Según afirman diferentes medios, con el fin de celebrar esta asociación, la cantante ejecutó una fiesta en Seúl a la cual asistieron varias celebridades, sus mejores amigas y en la cual se habían visto también al cantante Jungkook. Pero ahora con nuevas fotografías se ha confirmado que ARMY también estuvo presente. El admirado artista Jungkook asistió al evento y claramente no pasó desapercibido. Y aunque en ningún momento se evidenció la presencia de ARMY, una publicación en Instagram muestra que sí estuvo presente, aunque al parecer un poco escondido. Se ha rumorado que después del gran evento se realizó una fiesta posterior a la que asistieron muchos de los invitados que también estaban presentes en el evento anterior. Ahí había una cabina de fotos en la cual varias celebridades pudieron plasmar el recuerdo de aquel día. El 11 de mayo ARMY sorprendió a todos sus fans luego de publicar unas fotos en los que sería una cabina de fotos y en las cuales se evidenciaría la misma ropa con la que asistió Jungkook, por lo que se afirma que los dos estuvieron presentes. Tan pronto como se publicaron las fotos, los fans no pudieron estar más contentos por la gran amistad que mantienen los tres famosos idols del K-pop y la estrecha relación que mantienen las dos exitosas bandas de BLACKPINK y BTS. EV ha sido relacionado con esta hermosa modelo por su increíble parecido. El famoso cantante y actor de 27 años fue sorprendido por diversos seguidores en las redes sociales, quienes lo han relacionado con una famosa modelo coreana al tiempo que afirmaron que es increíblemente parecido a ella y que inclusive podrían ser familiares. Se trata de la modelo Hwang Jimin, quien a lo largo de su carrera no ha sido tan activa en sus redes, pero que al día de hoy se está volviendo bastante viral por parecerse incluso a la hermana del idol, aunque algunos afirman que son efectos de la tecnología y que sería una persona a la cual le aplicaron Photoshop. Los internautas inmediatamente al momento de ver, las imágenes no pudieron dejar de relacionar a V con la modelo en diversos comentarios y plasmaron su punto de vista. Yo lo veo, es la primera vez que veo a alguien que se parece tanto a V. La modelo es una persona real, ¿verdad? El parecido entre la modelo y el cantante es asombroso. Espera, también se parece bien a sus otras fotos. Casi parece editado. Fueron algunos de los comentarios. Y Idol enfrenta un cruel ataque en redes sociales por ser entre comillas feo. Jong Sang, miembro del grupo pre-debut IVE-147, compartió una foto de sí mismo en la plataforma de redes sociales, preguntando a los fans sobre sus encantos. En lugar de recibir apoyo, Jong Sang fue bombardeado con duras críticas por parte de numerosos usuarios en Twitter, atacando su apariencia. Muchos comentarios crueles dicen como, parece un repollo, es demasiado feo para estar activo en Corea, entonces debería quedarse en Japón. Creo que soy más guapo que él y, entre comillas, es un idol. Pensé que era un comediante novato. El tweet ha sido visto por 8,3 millones de veces con más de 10,000 citas y muchos criticaron la apariencia del miembro. El internauta que llamó la atención sobre el ataque explicó en una popular comunidad coreana en línea que Jong Sang está siendo atacado indiscriminadamente debido a la información errónea que se difundió anteriormente sobre el idol. El internauta explicó, está tratando de vivir diligentemente pero está siendo atacado y estoy molesto porque probablemente mira todos los tweets que lo atacan. Debutó como el miembro magne del grupo, a Wick, pero si disolvieron. Él no era capaz de renunciar a sus sueños, de ser un idol y está viviendo diligentemente. Los internautas continuaron, incluso antes de que debutara había rumores de que acosaba un miembro que dejó su grupo anterior, pero luego la agencia reveló que era falso y dijo que emprendería acciones legales contra quienes difundieran información falsa. El usuario en línea aclaró que la agencia ya emitió un comunicado oficial afirmando que los rumores eran falsos, pero los internautas continuaron atacando al idol. A pesar de los comentarios crueles de algunos internautas, muchos defendieron al idol criticando los comentarios crueles y cuestionaron por qué la gente sería tan cruel. Estos usuarios en línea sensibles están criticando a los cibernautas, malos que atacaron la apariencia del idol y comentaron. ¿Esas personas son tan malas? ¿Por qué las personas son tan malas? ¿Quieres vivir así? Se ve bien. ¿Por qué la gente es tan mala? Creo que la gente está loca. Ojalá la agencia pueda demandar a todas las personas que se burlan de él. Algunos usuarios de Twitter están locos y no importa lo que pasó antes sino burlarse de él. El público de esa manera es simplemente cruel. Y ARMY insta a HYPE a proteger a Jungkook después de las alarmantes amenazas. Jungkook tuvo encuentros donde su privacidad fue invadida. Estos casos ya han preocupado a ARMY, pero una nueva amenaza ha salido. El 17 de junio del 2019, Jungkook expresó su malestar cuando alguien lo llamó durante su transmisión en vivo en Relaxing Dream After Happy Time y dijo, esa es una llamada de un fan. Está diciendo, estás haciendo un BeLive y acabo de llamar para verificar. Lo que hago es bloquear inmediatamente la llamada. De hecho, recibo muchas llamadas de fanáticos Sassen. También recibió llamadas antes de los Grammy 2022 en su habitación del hotel. Nadie le respondió cuando contestó, estás viendo el live, ¿verdad? ¿Quién eres? No lo hagas. No me gusta el sonido del timbre de la llamada telefónica. Estoy molesto y da miedo. Se me pone la piel de gallina. En otra transmisión en vivo, Jungkook llamó a las personas que seguían durante sus horarios privados, lo siguieron mientras se dirigía a su casa después de ir al gimnasio. A Jungkook le enviaron comida sin su consentimiento. El 4 de mayo, Jungkook acudió a Weaver's para pedir públicamente al remitente que no llevara comida a su casa. Cortésmente, les pidió que se detuvieran. Si no respetaba su petición, tomaría medidas. Por favor, no envíen comida a domicilio a mi casa. No me la voy a comer de todas formas. Estoy agradecido por el pensamiento, pero puedo comer bien por mi cuenta, así que ocúpate de tus propias comidas. Te lo ruego. Si lo envía una vez más, verifique el número de pedido de recibo y tomaré medidas, así que detente. Army coreanos piensan que han encontrado a la persona que envía la comida. El usuario de Instagram, arroba chu02859, ha publicado una serie de publicaciones horribles sobre Jungkook. Arroba chu02859 publicó una imagen de un cuchillo y el texto que suponía que era una amenaza de muer para Jungkook. Matt a Jungkook solo espera. Escribieron en su primera publicación que fueron ellos quienes le enviaron la comida a Jungkook a su casa. Lo llamaron grosero por negarse a comerlo. Arroba chu02859 reiteró que lo podría Matt fácilmente. El usuario arroba chu02859 expresó que no le preocupaba que ARMY los informara. Su cuenta era privada y no creen que puedan ser detenidos. También crearon una cuenta de Twitter de arroba a suyung-b. Prometieron actualizar a sus fans sobre Jungkook. Hola soy ella. Arroba chu02859 también ha estado actualizando a través de Instagram Stories. Su coreano suena como si se usara una aplicación de traducción. Aquí nadie me entiende. Estoy triste porque Jungkook es Jungkook, pero no lo sabrías. Lloré toda la noche. ARMY ha descubierto que el usuario en realidad es conocido por otro nombre. Parece que la persona en cuestión es en realidad. Amina, anteriormente Biko, Rika, J-Hol y S-W-H-G-Y-T. Una supuesta chica de 17 y el sasen extranjero supuestamente vivía en Corea y obtuvo la dirección de Jungkook. Los ARMY se dieron cuenta de que su dirección IP actual está en realidad en Indonesia, por lo que esperan que no le pueda hacer nada a Jungkook. Chicos, es Amina, también conocida como Biko, la que está de vuelta con su nueva cuenta de chu02859. Nueva evidencia. Mira esto, chicos. Aún así, ARMY está alarmado por las amenazas hacia Jungkook. Por lo tanto, están instando a HYBE y Beat Hit Music a proteger a su artista. En el momento de esto, hay más de 14,000 tweets relacionados con la tendencia de arroba protectjunkook en Twitter. ARMY también está informando la situación a Beat Hit Music enviando un correo electrónico a la compañía y han detallado todo e incluso con imágenes. Ella dice estar viviendo en la misma área. Por favor, tomen acciones legales inmediatas contra ellos. Publicaron a ARMY en un tweet, mandando fotos con la evidencia. Sin duda parece que esta chica tiene graves problemas y obviamente no sería una buena idea de parte de Jungkook que hubiera comido esa comida. Obviamente podría tener algo no tan bueno. ¿O tú qué opinas? Ahora la chica está chantajeando. Sin duda hay muchas personas que chantajean de esta forma. A lo mejor solamente quiere tener la atención de Jungkook a fuerzas. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.